Nos encontramos en Aldea La Ponderosa, donde el licenciado Manuel Valdison sigue entregando especialmente más juguetes en el Día del Niño. Buenos días señores, aquí continuamos visitando a todas las comunidades de nuestro querido Petén. Estamos en la Aldea La Ponderosa, aquí nuevamente con el presidente de la asociación de la SODEP. Y venimos a visitar a más niños aquí para traerles una sonrisa y darles un poco más de felicidad en este Día del Niño. Que los niños se merecen felicidad todos los días, pero hoy estamos trayéndoles obsequios para que se puedan sentir regocijados un poco más. Y tenemos una nena aquí, que es parte de la asociación de discapacitados del Petén. Y para ella tenemos unos regalitos especiales para traer una sonrisita más a uno de nuestros queridos niños peteneros. Feliz Día del Niño, queridita. Amigos de este medio, como podrán ver, de esta manera el licenciado sigue visitando las comunidades del municipio de Flores. Vamos a ver entonces sus impresiones al respecto de esta visita que realiza en esta localidad el licenciado. Agradecerle grandemente el apoyo que está dando a los niños que están acá acompañándonos a tu alrededor. Gracias al licenciado y a la familia Valdizón Vargas por ese noble gesto que está aportando para la asociación y a los niños que pertenecen a la asociación. Como ustedes pueden ver, la niña acá tiene un síndrome de Down. Ella es un niño especial y acá estamos siempre trayéndole esa alegría con estos juguetes. Gracias al licenciado. Impresionante ver tantos niños licenciados. Pues a mí me causa mucha felicidad ver que todos los niños están aquí celebrando su día. Y pues que sepan que estamos trabajando arduamente en todo el departamento para que en el futuro nuestros niños puedan tener más oportunidades y puedan trabajar también a la par de nosotros cuando ya estén grandes para crear una mejor comunidad en nuestro departamento del Petén. Gracias.